No se aprovechan los recursos destinados a las microempresas del Estado de los 60 millones destinados para pymes. Solo 20 de estos han sido aprovechados por los 40 mil pequeños negocios existentes en Quintana Roo. Lo que se tiene disponible son poco más de 60 millones de pesos en el fondo pyme y otros 30 adicionales en el ProLogic y ProSov más o menos. Se han aplicado aproximadamente como 20 millones de pesos. La transición por el cambio de gobierno no permitió que se firmara en tiempo y forma el proyecto PyMEs, ProLogica y ProSov. En el presente año, sin embargo, se espera que para febrero de 2012 se encuentre no solo con más proyectos para financiar, sino con la firma de convenios que beneficien a las microempresas. Bueno, hay algunos fondos como ProLogica y ProSov que apenas están terminando sus convocatorias para presentación de proyectos y estos se van un poco entre febrero del próximo año ya para la erradicación de recursos. Ya en el próximo año, y así lo ha dispuesto también la Secretaría de Economía, en ternero y febrero estaremos firmando convenios. Explicó que los 40 millones que no han sido aplicados en el presente año en estos tres programas se estarán aplicando para el próximo año, donde también se prevé un paquete de 60 millones para estos ramos productivos. Para Notivision, José Palma.